Chau, hola que tal mi raza, yo soy Juanito Meyozuki, mi compa En Chaparro Chachanegy, le queremos invitar a toda la raza Este viernes 23 de diciembre a la posada En el club centenario se va a poner bien Va a haber grupo, va a haber comida, va a haber toda raza Con mi compa esteca Eso es, en seguro, ahí nos vamos raza Al reloj, paciente, ánimo